No solamente con la oficina de la alta comisionada, sino con todos los organismos de derechos humanos en el mundo. Es una atrocidad, como ustedes bien lo saben, es parte del debate del día de hoy en el Parlamento, más las acciones que vamos a tomar con respecto al caso del asesinato brutal, salvaje, la instauración formal, la tortura por parte de un régimen sádico, violador de derechos humanos, y eso debe saberlo en el mundo. Ya no hay medidas tintas de cómo llamar al régimen, sino una dictadura asesina. No ha habido pronunciamiento oficial de que vamos a asistir a una nueva ronda. Todo lo demás es especulación por parte de los distintos actores, medios de comunicación y analistas. Presidente, quisieramos saber en principio su posición con respecto a los gobiernos de Alemania y me reconocen como presidente encargado. No solamente lo estoy diciendo yo, sino así. Cuatro días, cinco días, una semana, o creo que menos, reconocieron al enviado formalmente ante Cancillería Alemana. ¿Qué lectura le damos de debilidad de un régimen que se queda aislado diplomática e internacionalmente? Estamos en presencia, repito, de una dictadura transnacional o de una dictadura desnacionalizada, cruel y criminal. No es un hecho aislado lo del capitán Acosta. Gracias. 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 Gracias.